Invitamos a todos los fans del fútbol a unirse al juego de navegador gratuito footballteamgame.com Solo ingresa al link en la descripción Está claro que nosotros Virimos con toda la intención Con toda la ilusión de sacar Un resultado positivo, cosa que no Conseguimos Pero bueno, en la eliminatoria si algo tiene Es que cada grupo de partidos Modifica Lo muestran un montón de ejemplos En el pasado En la medida que esos resultados se dan Está claro que nosotros no conseguimos lo que venimos a buscar Bueno, tenemos la obligación, la misma obligación que teníamos antes La seguimos teniendo ahora Intentar obtener los 6 puntos en casa Nosotros venimos de 4 partidos muy complicados Brasil en casa Y 3 salidas, ¿no? No le pasó a nadie eso Y bueno, nos tocó a nosotros, ahora tenemos 2 partidos en casa Evidentemente tenemos que obtener los 6 puntos Cristian Alvarado Radio Agricultura Una derrota que matemáticamente No deja Chile eliminado Pero usted cree que lo que hoy Está mostrando el equipo En cuanto al funcionamiento Está fuera del Mundial Bueno, a ver Yo creo que en el fútbol lo que pasa es que no hay una cuestión lapidaria No hay una cuestión constante Nosotros En el primer tiempo A excepción de los primeros minutos No estuvimos bien Después tomamos el control del partido Tuvimos algunas situaciones Alguna clara Lamentablemente volvimos a malograrla Y después de un saque lateral nos hacen un gol Que creo que de alguna manera modificó Esa confianza y ese control del partido que el equipo había tenido La segunda parte no la empezamos bien Estábamos para hacer los dos cambios cuando recibimos el segundo gol Creo que ese fue el mejor momento de Ecuador Y después, bueno, el equipo intentó Intentó Tuvimos algún acercamiento Sin nada, digamos, de gran peligro Algún cabezazo creo que fue Pero bueno, no mucho más Yo no creo Sinceramente no creo Que eso sea Tal lapidario Para pensar De que no podemos ir Juan Cristóbal Rojas Canal 13 Chile ¿Cuál es la autocrítica que hace? ¿Qué responsabilidad le cabe a usted en estos resultados? Los siete puntos que exigió Pablo Milad Ya no son posibles Sí Me comentaron que el presidente había comentado eso Eso es una cuestión del presidente Se lo tienen que preguntar a él En lo que a mí respecta La responsabilidad que me compete como entrenador O sea Creo que tengo la que tengo No sé el porcentaje cuál será Evidentemente el fútbol es una cuestión compartida Si no sería muy sencillo Pero evidentemente tengo mi cuota de responsabilidad Álvaro Alfaro Medio en cancha Alexis Sánchez no mostró un buen nivel Y perdió muchas pelotas en el partido ante Perú ¿Pensó sacarle en algún momento del partido? Es difícil Jugadores de esta magnitud Fundamentalmente porque en un chispazo En una situación En un golpeo Pueden modificarte Modificarte todo En algún momento pensamos Fundamentalmente porque Bueno, lo que todos ya sabemos Él no viene teniendo minutos Y eso lógicamente Va en desmedro de su rendimiento También jugar Lo acerca O debería empezar a acercarlo A su mejor nivel Es una pregunta La entiendo perfectamente Pero difícil respuesta Pero difícil respuesta En algún momento pensamos Sí, que quizá era mejor Sustituirlo Pero repito Creo que de todas maneras Siendo el jugador que es Siempre uno piensa Que en alguna situación Puede solucionarlos Manuel de Tesanos TNT Sports Chile Con el nivel de fútbol Mostrado hoy ¿Cómo se pueden ganar Los seis puntos de local? Bueno, es una buena pregunta También Evidentemente Así como terminamos jugando No Es difícil pensar Para hoy Es un equipo duro Creo que No sé No sé el resultado Pero creo que terminó Empatando en Argentina Evidentemente Tenemos que aumentar Nuestro caudal de juego Tenemos que aumentar Nuestro Nuestro porcentaje De llegada Y lógicamente Nuestro porcentaje De acierto Que ha sido Nuestro gran Talón de Aquiles Pero es cierto Tal cual lo hicimos hoy No es No es que uno Tenga que pensar Que lo vamos a conseguir Tenemos que modificar Muchas cosas Francisco Caneo Radio Cooperativa de Chile ¿A qué puede apelar El hincha Para seguir soñando Con la clasificación Al mundial Más allá de las matemáticas? Si Si la pregunta Del colega Me la permite Voy a aprovecharla Yo sé que la gente Está dolida Está triste Está seguramente Enojada Frustrada Lo entiendo Es así Solamente le pido Tenemos dos partidos Al fin Tenemos dos partidos De local Con la posibilidad De que vaya al público Que apoyen Como han apoyado siempre A su grupo de jugadores Fundamentalmente a ellos Que los apoye Que los persiga Que los empuje Que les dé alas Es una situación delicada Sí Como la han tenido delicadas Muchos otros equipos Incluido Chile En alguna oportunidad Nunca hay nada fácil Nunca hay nada sencillo Nos toca una tapa dura Está claro Repito Le pido a la gente Entiendo todo El dolor El sentimiento La rabia Pero fundamentalmente Le pido Porque son muy poquito El tiempo El que va a pasar Entre hoy Y el partido Que viene Que nos acompañen Pero fundamentalmente Que acompañen a los jugadores Que los empujen Que les den energía Que es un momento Que lo necesitamos Le agradecemos mucho Profesor Martín Lazarte Por habernos acompañado En esta conferencia Muy buenas noches Buenas noches Buenas noches